Hola, soy María José Gess y en este Cuenca de Letras les quiero hacer una invitación especial y es a descubrir al gran reportero polaco que ha inspirado a millones de periodistas que se llama Richard Kapuscinski. Hoy más que nunca en la era de la desinformación, de los fake news, de la gran cultura de la cancelación que también estamos escuchando y ese gran debate intelectual nos preguntamos qué tiene que hacer un reportero y cuál es el rol del periodista y en ese sentido Kapuscinski ha sido un inspirador, fue un inspirador para muchas generaciones y hoy es más vigente que nunca, sobre todo con este libro que es un ensayo y que se llama Los cínicos no sirven para este oficio y es un ensayo sobre el buen periodismo y qué nos dice Kapuscinski en esta invitación que nos hace él es bastante claro y dice creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, una buena mujer, buenos seres humanos las malas personas no pueden ser buenos periodistas y hace una invitación a que todos los periodistas tienen que escribir sobre lo que conocen y para eso tienen que ser inmersivos, meterse dentro de las historias, vivir las historias y hasta la noche y hasta la noche Gracias.